Yo si quiero que me expliquen como hace la izquierda latinoamericana, como se vive sin vergüenza, sin sangre en la cara, que escándola en opinadores, medios de prensa, gobernantes de izquierda radical, jefes de partidos, por unas marchas hasta medio chimbas en Brasilia. Y esos señores al final del día, sí, hicieron unas pintadas en el Congreso allá y se fueron a la casa. Mientras tanto Perú está a saco y fuego, muertos sobre muertos, de la policía, civiles de todo tipo, Lima incendiada, porque un grupo mínimo de agitadores profesionales, claramente profesionales, está respaldando al presidente que dio o se dio a sí mismo un autogolpe de Estado. Y mientras tanto las cancillerías de América Latina y nuestros grandes titulares de prensa miran pasmados y en silencio como nuevamente, como lo vivió Colombia en aquellos terribles momentos del paro nacional de 2021, guerrilleros, terroristas de mediana, baja y alta intensidad acorralan a las instituciones y acorralan a la democracia ante el silencio culpable de toda esta oligarquía de izquierda latinoamericana. Qué vergüenza, cómo viven. Condena total al atentado a la democracia en Perú. El presidente tiene problemas con el Perú, porque el Perú está en una situación muy delicada, no hay duda ninguna, pero el presidente resolvió irse a administrar o a gobernar en el Perú. Y en el Perú no se lo aceptan. Y le responden. Y le responden de una manera dura, dura. El fin de semana, el presidente, mientras organizaba su consejo de ministros, resolvió escribir lo siguiente. Allanar universidades, gritar muera la inteligencia. El consejo permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso del Perú. Inmediatamente le respondió Alberto Otálora, que es el hombre titular o jefe del consejo de ministros del Perú. Y le escribió lo siguiente. Ocúpese de sus asuntos, señor Gustavo Petro. Consejo permanente de la OEA también podría examinar las masacres ocurridas durante su gobierno. La última en el Putumayo. Gobierne para los suyos, asista a las víctimas, mejore sus universidades. Recordemos que en lo que va del año van seis masacres en el gobierno del presidente Gustavo Petro, solo en 2023 y más de 40 el año pasado. Entonces, ahora otra reunión en Argentina, una reunión que asistiría el presidente Maduro y en la Argentina lo están recibiendo en las escuelas. Eso es absolutamente intolerable, que un tirano como Maduro y un asesino como Maduro vaya a la Argentina. Problema muy grave, problema muy grave. La reunión en la Argentina a la que por supuesto asistirá también Gustavo Petro. Pero claro, está listo para poder ir a la Argentina a esa reunión y posteriormente viajar al Ecuador. Dicen que va a ser visita de un solo día para que la gente entienda que el presidente sí va a estar en Colombia durante un largo periodo. Bueno, a la Argentina no puede ser de un solo día. El vuelo a la Argentina es de casi seis horas. Más ir al aeropuerto, más salir del aeropuerto es un día entero de viaje. Entonces estará un día entero en la Argentina y regresará el otro día, son tres días. Pero en un viaje supremamente exitoso.